Si hay alguien en el fútbol mexicano con mentalidad ganadora, ese es Gabriel Caballero, el nuevo director técnico de los Bravos de Juárez. Desde que comenzó su carrera como futbolista lo demostró. Llegó al fútbol mexicano en 1996 para vestir la playera del Santos, donde sería campeón en el torneo invierno 96. De Santos pasaría al Pachuca, donde solamente incrementó su palmarés, ganó cinco títulos de liga, dos Copas de Campeones de CONCACAF, una Superliga y la Copa Sudamericana en el 2006. Su perseverancia y ganas de destacar le permitieron ser convocado a la selección mexicana, donde fue parte del plantel que disputó la Copa del Mundo en Corea-Japón 2002 jugando en tres partidos. Tras su retiro como futbolista, Gabriel incursionó como director técnico en Pachuca, dirigiendo las categorías sub-17, sub-20 y al primer equipo en 2013. Posteriormente iría a Cafetaleros de Tapachula y luego a Dorados de Sinaloa, donde consiguió su primer título como Timonel, al coronarse campeón en el Apertura 2016 del Ascenso MX. Tras un exitoso paso por Sinaloa, regresó a Tapachula y lo hizo en grande, volviendo a levantar el título de liga en el claustura 2018 y además ganando la final de ascenso de la temporada 2017-2018. Ahora el técnico campeón del ascenso, llega al FC Juárez a escribir una historia nueva, una historia de éxito, ganadora, como lo ha sido a lo largo de toda su trayectoria. Bienvenido a Ciudad Juárez, Gabriel Caballero.